Seguro 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 Y además de árboles y de Seguro 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 Jejeje Cuanta Uy, estoy Todo eso AVI Ah, está todo. Ah, está todo. Y este que iba a venir mañana, el foco no con oliva, ¿eh? Ya, no. ¿Ya ganas? ¿Torlaros? Ah, espérate, me cae un 10. ¿Es antes de abajo? Ah, espérate. ¿Plan? Pega, bro. Ahí está muy bien. Es un pájaro belguero. ¿Sí? Único carajo. Pero se recita. ¡Ja! Otro este, ¿eh? Para cuando vaya el agua. Vamos a enredar la mochila, la cuerda de... Mira de aquí arriba. Mira de aquí arriba. Claro que sí, por favor. Es una posa, ¿verdad? Ahí va posa. Dios mío. Mi alma y mi niña. Mi alma y mi alma y mi alma. ¡Vamos! ¡No, vean! No, vean! Lo mismo es una pieza. Aquí abajo hay una borde contra esta. La mola, y aquí abajo hay una banda compleja, con un bolso. Lo que está ahí, que va a la mejora. Y aquí abajo hay una banda cortada. Me voy a dejar ¡Qué lebroso despide! ¡Qué hija de semáforo! Esto con agua, lo coge que un yo me sé, asegurado, en un rato de más de 40 metros y tres putas en el pit con chapa que te hacen que el año va a ver, me encanta estas cosas. Imaginación, we're moving steps beyond the things we say. Vamos. Yee-haw! 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 Ok. Ahí es. Aquí ya fue criminal. Yo creo que a veces aquí en un barranco he pasado más calufo en mi vida. Yo creo que sabes que más calufo he pasado en un barranco. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias.